hola rewinners acabamos de recibir nuestra primera beta de la tercera edad para el señor de los anillos el juego de cartas ha sido creada por los compañeros de susurros del bosque viejo y si queréis saber más de esta expansión o este modo de juego quedaos por aquí bueno chicos pues como os decía en la introducción nos acaba de dar esta digamos beta de la tercera edad vale esto es fan mail y quería daros algunos datos de qué es esto lo primero que voy a hacer va a ser abrirlo que lo tengo ya medio abierto vamos a abrirlo del todo y sacamos las cartas un mazo considerable pero que no se me rompa por todos lados bueno lo que quiero hacer con esto en primer lugar es explicarse un poquito de qué va esto de la tercera edad y en segundo lugar vamos a ver unas cuantas cartas no lo que se puede ver algunas cosas que se pueden ver y otras que no este proyecto que nació en susurros del bosque viejo y que llevan pues un montón de años de desarrollo no son cuatro o cinco años ya detrás de esto vale bueno pues nació como un concepto en el que la idea era enlazar todos los escenarios existentes en el señor de los anillos con lo cual si tenéis el señor de los anillos el lcg y lo tenéis lo más completo posible con todos los ciclos con los escenarios individuales etcétera 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 bueno pues cuanto más completo lo tengáis digamos que más vais a disfrutar de esto vale porque ya os digo que lo que se trata es de darle un sentido no es decir un sistema que quedándote cierta libertad a los jugadores tú puedas viajar por la tierra media y ir evolucionando junto con el mapa y con la tierra media en general no sea que va a seguir como una narrativa y donde nuestras decisiones pues tendrán efectos en el futuro entonces qué pasa a modo de resumen como lo ponen ellos en la página web es un modo de juego tipo campaña que engloba todo el señor de los anillos y donde vamos a encarnar una compañía que viaja a través de la tierra media en un poquito como quieras tú puedes viajar para donde quieras vale tomando decisiones y te vas a hacer frente esa o vas a hacer frente a distintas amenazas unos sitios habrá unas amenazas en otro sitio otras dependiendo del camino que escojas y bueno pues durante ese camino pues encontrarás amigos enemigos alianzas decisiones que tendrán consecuencias recompensas en función de lo bien que te salga la historia no y bueno obviamente una partida de estas de tercera edad es muy variable porque puede ser te puede llevar meses acabar una partida es decir esto es esto es un a largo plazo no y diréis el seguro que la primera pregunta cuando estoy hablando yo aquí la primera pregunta es oye pero y si yo no tengo todo el señor de los anillos y si yo sólo tengo lo que se va reeditando y tal bueno pues no os preocupéis porque al final el mapa se divide en regiones y esas regiones tienen una serie de escenarios vale que dependiendo de los ciclos que tengáis bueno pues podrás aprovechar una parte del mapa u otras no es decir si a lo mejor un ciclo resulta que se basa en robanion y ese ciclo no le tenéis bueno pues no viajes hacia robanion porque los escenarios que vas a tener que jugar aquí no hay escenarios aquí lo que hay son que te llama a los escenarios que tenemos originalmente con lo cual bueno pues si esa parte no la tienes pues no vas a poder jugarla podría jugarla de manera de manera online y bueno pues de otros métodos no pero que con tu juego normal con tus cartas esto te va a decir oye vete por este caminito vete por ese otro o elige tú los caminos que tiene no vale como objetivo principal este está en modo campaña la idea es que consigas 15 puntos de aventura que se llaman que ya veremos cómo se ganan antes de que el marcador de la sombra llegue a 10 puntos de sombra entonces si lo consigues antes pues gana no pero es por darle un poquito de digamos de competitividad contra la sombra porque realmente ya digo que esto es un poco disfrutar del viaje entonces antes de meteros en más cositas que os iré contando según vemos las cartas voy a cortar aquí separó las cartas y vamos viendo un poco lo que se puede ver vale ya lo tengo por aquí preparado y os voy a leer un poquito estas dos cartas que vienen así un texto y he separado un poquito los montones de cartas que tenemos entonces a la vuelta de la primera carta te dice así presentación bienvenidos a la tercera edad un proyecto no oficial obviamente para el señor de los anillos el juego de cartas desarrollado por susurros del bosque viejo lo que os he dicho en la presentación la tercera edad nace como un modo de juego que contempla todo el contenido publicado para ser jugado de un modo global evolutivo progresivo continuado y cohesionado súper ambicioso pero si funciona va a ser la caña que yo creo que sí que tiene pintaza en este modo de juego los jugadores encarnar una compañía que viaja a través de la tierra media a su libre albedrío tomando decisiones de qué amenazas hacen frente y qué caminos escogen durante el camino perdón durante el camino encontrarán amigos y enemigos dificultades y alianzas inquebrantables y sus acciones y decisiones durante sus viajes por la tierra media tendrán consecuencias ya sea en forma de recompensas y vínculos o pérdidas y desgracias queremos agradecer el apoyo mostrado por nuestros compañeros de viaje en este juego y la comunidad ya que sin vuestra ayuda consejos y aliento no habríamos llegado a este momento esto que tenéis en vuestras manos es el primer paso de un proyecto que comenzamos hace años por amor a este juego creado por fans y para fans y como tal sin ningún ánimo de lucro por nuestra parte lo cual esperamos que no sea alterado por la comunidad y lo disfrute tanto jugándolo como nosotros creándolo por favor no especules con esto obviamente que a nadie se le ocurra vender esto o por lo menos por más de lo que os ha costado vale bueno básicamente es un poquito la presentación de lo que yo os decía ahora os sigo contando en la trasera dice a continuación en la trasera de esta carta os dejamos un código QR que os enlazará con una página web donde tendréis el manual, libro de regiones y mapa recordad que estos archivos bueno no son definitivos digamos están vivos y van modificándose ¿no? y luego igualmente informaros que cuando el mapa esté en todas las zonas cubiertas estará también disponible a altísima calidad por si te queréis hacer un tapete o lo que queráis bueno muchas gracias por participar bueno obviamente aquí lo dejo y os voy contando más cositas una partida de la tercera edad ¿cómo funciona? el jugador no tiene que diseñar su mazo como estamos acostumbrados normalmente cuando jugamos al señor de los anillos sino que nos dan unas compañías iniciales que elegimos elegimos una compañía inicial y a partir de ahí pues una partida de tercera edad digamos es como algo más grande que la partida que jugarías en el señor de los anillos ¿no? para que os hagáis una idea tiene cinco fases tiene la fase de aventura que es donde la compañía comprueba si la aventura principal ha sido superada y en caso afirmativo debe elegir su siguiente aventura principal bueno eso ya el manual de reglas os lo va diciendo más ¿no? pero fijaos estas cartas de aquí son aventuras ¿vale? las que son así verdes son aventuras iniciales estas no las quiero desvelar mucho ¿vale? simplemente las pasamos así un poco por encima son las iniciales y luego tenéis por aquí bueno pues algunas otras que son aventuras perdón estas son iniciales, estas son principales y luego hay algunas que son en plan épicas total ¿no? aventuras épicas aquí bueno estas aventuras te ponen un texto inicial no pasa nada porque digamos esta que es la es una inicial vamos y los hijos del fuego por ejemplo dice región inicial te dice donde empiezas en el paso de las montañas grises y aquí te da un texto de ambientación te dice escenario qué escenario tendrás que jugar el número de intentos que tienes para superar ese escenario en este caso es ilimitado objetivo supera con éxito el escenario y especial el escenario de esta aventura puede ser jugado en modo fácil qué pasa que después de jugar los escenarios y demás si lo hemos superado o no lo hemos superado por detrás que no lo paréis tiene cositas bueno pues básicamente tiene efectos tanto si lo superas como si no lo superas tiene efectos para los dos lados entonces claro dependiendo del tipo de aventura que tienes pues así vas haciendo ¿no? ya os digo que son un montón de aventuras o sea que estupendo vale entonces ya os digo esa es la primera fase del juego la fase de aventura luego está la fase de movimiento donde nuestra compañía esa que os digo que nos preparan a nosotros bueno que en el manual de reglas vienen varias compañías para elegir eliges una y ya luego te vas moviendo ¿no? entonces la fase de movimiento pues te vas desplazando ¿y qué pasa? tienes la fase de sucesos que es la tercera donde la compañía roba cartas de los mazos de sucesos de las regiones atravesadas es decir vosotros veis que tengo aquí abajo lo que es el mapa de la Tierra Media ¿no? este mapa no es el que viene en el reglamento del juego pero os comento cada zona está marcada de un color y veis que tengo aquí cartas de sucesos de distintos colores verdes, rojas, azules, amarillas y blancas ¿no? entonces ese otro mapa está dividido en regiones entonces tú puedes decir oye pues voy a ir hacia no sé dónde porque a lo mejor me lo pide mi misión o por lo que sea y entonces atravieso tres zonas y a lo mejor son dos zonas verdes y una roja ¿no? bueno pues tienes que ir robando ese tipo de cartas de sucesos que vamos a ver por ejemplo algunas hay bastantes cartas de cada tipo ¿vale? digamos esto es un poco la sorpresa que te vas a ir llevando cuando viajes entonces tampoco quiero desvelaros esto mucho simplemente leemos un par de ellas y ya está fijaos por ejemplo esta es la zona verde ¿no? si yo viajo a través de una zona verde podría tener este suceso el rastreador trasgo y dice la noche fue silenciosa ninguna voz ninguna llamada volvió a elevarse del otro lado del agua los viajeros acurrucados en las barras en las barcas sintieron el cambio del aire coloca una copia del enemigo rastreador trasgo en el área de preparación inicial del siguiente escenario añade una copia adicional por cada jugador bueno pues aquí habéis visto cómo funciona el rastreador trasgo cogemos otra así un poco al azar no sé es que descanso del viajero refuerzos de los de los los lorien bueno hay un poco de todo ¿no? que te llama te llama a que hagas ciertas cosas y aquí es donde entran estas cartas que son cartas de bueno hay de todo tipo ¿no? hay cartas de ayuda hay cartas digamos de adversidad entonces por ejemplo estábamos hablando del rastreador trasgo pues es este que está aquí este es el que vamos a meter digamos en la zona de preparación al inicio la siguiente o del siguiente escenario según lo que nos comentaba la carta de sucesos y bueno pues tiene aquí sus valores ¿no? con 0 amenaza un ataque una defensa o de vida rastreador trasgo tiro con arco 1 y los jugadores no pueden enfrentarse a este enemigo opcionalmente con lo cual le vas a tener ahí molestando todo el rato porque además es un 40 o sea que bueno entonces aquí los tenéis ¿ves? y hay mucha variedad de de enemigos que que molan ¿vale? lo yo os digo que no hago como otras veces que os voy enseñando un poco todo aquí no quiero enseñarlo todo porque es que es un poco la gracia ¿no? no 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 enseñarlo no leerlo podéis ver así para que veáis un poco lo flipante que es pero no quiero desvelaros demasiado ¿qué más? imaginad por ejemplo vamos a ver de aquí del escenario de de las zonas rojas ¿vale? región vigilada la amenaza máxima del próximo escenario es de 40 bueno pues chicos espero que no lleves un mazo valor ¿vale? porque si no estás fastidio pero bueno veis que cada historia de acampamento conocen el terreno el frío del este hay un montón de cosas incluso las hay que tienen decisiones al principio ¿vale? o sea que mola mola muchísimo mola muchísimo entonces ya os digo fase de aventura elegimos la aventura comprobamos si la hemos superado luego tenemos fase de movimiento decidimos por dónde vamos al siguiente escenario cogemos las cartas de sucesos eso nos modifica un poquito el escenario nos enfrentamos al escenario eso lo sabemos de siempre es lo normal lo que hacemos siempre para jugar al señor de los anillos y los escenarios que nos van a pedir son escenarios que tenemos con lo cual bueno ya os digo no hay problema y luego hay una última fase que es fase de región donde los jugadores pueden interactuar con lugares o ciudades que se hallen dentro de la región donde estamos bueno lo que os decía de las ciudades es que dentro del libro no sé si está dentro del libro de regiones dentro del libro de reglas para cada ciudad a la que podemos visitar por ejemplo te viene digamos cómo puedes interactuar con ella y es donde podemos conseguir cartas nuevas podemos hacer cositas y además podemos conseguir una serie de cartas bastante poderosas que son los refugios que son los refugios que están por aquí fijaos por ejemplo Edoras pues es un refugio rojan a mí Orlingas derrota a cualquier enemigo único enfrentado a un jugador ignorando cualquier tipo de inmunidad límite una vez por partida pero qué brutalidad es esta bueno pues este es un poquito el rollo o sea fijaos cómo os va a modificar las partidas y cómo vais a fliparlo de hacer una historia con continuidad vale o sea es que es alucinante si os parece como no quiero entrar en una explicación gruesa de reglas no viene al caso ahora y esto está muy muy reciente o sea tenemos que empezar a moverlo tenemos que probarlo a ver si tengo tiempo para probarlo y ya os digo quiero ver un poco cómo se desarrolla todo entonces si queréis en vez de leer las cartas las más principales así pues las vamos a ir viendo un poquito por encima y ya está vale pero para que os hagáis una idea de lo que es esta tercera edad que tiene una pinta espectacular vale venga vamos a ver las cartas tenemos por aquí rastreadores trasgo como hemos visto antes ¿veis? bueno para meterlos en los escenarios cazadores trasgo la tienen pintaza también aquí jinete huargo solitario ojo marcador trasgo bueno hay un poquito aquí enemigos ¿no? berreador trasgo enerlingas criatura araña cuidado con esta la sombra del bosque negro retoño de la sombra tela oscura y bueno aquí un troll del bosque herida de troll madre mía las tradiciones estas van a ser dolorosas en asalab y bueno pues un poquito de todo ¿no? zumbacornos anciano pues será el mismo de la caja base que lleva ya 12 años ahí dando la tabarra bueno conocen el terreno veis que por ahora lo que están saliendo son enemigos traiciones y demás que nos van a hacer bueno pues la vida un poquito más difícil todavía ¿vale? incluso localizaciones así un poquito chungas la prole del cubil y aquí tenemos aldea en llamas veis que veis que esto es una es una carta digamos de misión bueno y luego también hay alguna cosita buena especial corcel común cualquier ciudad o lugar dice fase de viaje descarta el corcel común para desplazar a la compañía hasta tres regiones de distancia bueno pues genial porque de esa manera pues evitaremos a lo mejor coger tanto suceso digamos si pasamos si pasamos rápido el viaje por aquí a un lado y seguimos os sigo enseñando tenemos caravanas descarta la caravana para desplazar a la compañía hasta cinco regiones de distancia o sea bestial barco mercante hierbas curativas como veis ahora cositas buenas refugios abandonados aquí tenemos carcelero espectral guía inesperado cualquier ciudad el mensaje de zaranduil bueno y ya empezamos a ver cosas como estas que van a ir apareciendo y que le van a dar un gran sabor de boca a lo que es el juego de cositas que vas a descubrir tiene secretos viajeros que te vas a encontrar por ahí bueno más traiciones no acaban jamás hay un montón de cosas sendero hostil aliado perdido yo os digo que no hago especial hincapié en leerlo todo porque no quiero reventaros nada vale lo que veáis así un poco por encima que os flipe fijaos que veis que el circulito tiene un sombreado de color entiendo que son las que corresponden a las zonas específicas esto iba así vamos a coger por aquí esta por ejemplo esta traición la voracidad de los muertos es una traición amarilla así que me imagino que algún suceso de por aquí bueno fijaos la voracidad de los muertos coloco una copia de la traición la voracidad de los muertos en el mazo de encuentros del siguiente escenario añadir una copia adicional por cada jugador entonces ya sabéis que si cogemos esta carta de suceso esto va a entrar en el siguiente escenario vale y nos va a dar ese toquecito extra entonces básicamente son los los sucesos los que llaman a todas estas cartas vale y fijaos y fijaos aquí aliado reanimado espectros de ruadur antigua cueva de trasgos trasgos sin hogar troll del paso alto un montón de troles uff waldo este tiene mala pinta bueno todas estas son amarillas como veis estas ya son blancas nos atacan otra traición tormenta repentina no se si pondré por ahí el mapa no me acuerdo exactamente a que color corresponde cada región pero bueno seguro que os hacéis una idea porque la blanca tiene mucho agua así que será aquí por la bahía de belfalas o algo de eso seguramente y bueno aparejos de exploración el agua de fangor las leyendas de los sindas fijaos estas son especiales fase de viaje descarta el agua de fangor para vincularla a uno de tus héroes durante el siguiente escenario y se considera una vinculada de estado con el siguiente texto el héroe vinculado recibe más una misión más una ataque más una defensa está guapísimo vale que más que más hay por ahí tenemos aquí que si paz en la comarca señor de los muertos misiones curing bueno ya sabéis si no queréis spoilearos aunque yo voy saltando como todavía no lo conozco tampoco sé si os enseño algo muy chungo a ver sé que lo más difícil es esto lo de las aventuras y lo del libro de regiones que ahí hay mucho spoiler digamos esto bueno pues todas cosas te las vas a ir encontrando los refugios que hemos hablado antes ¿veis? Minas Tirith aquí Lothlorien bueno Rivendell están guapísimos bueno aquí la prole de Nazarab más cositas las puertas del reino Anafer que guapísimos que guapísimos esto Cota de Mithril y Glandrin Dardo Galadriel bueno 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 tengo muchísimas ganas de probarlo la verdad es que tengo muy poquito tiempo y se me complica el tema pero tengo muchísimas ganas de probarlo y por último el tema de las presencias como os decía el tema de las presencias que es lo que me queda por enseñaros esto es son unas cartas digamos como unos permanentes que dependiendo de la misión si a lo mejor fracasamos o cambian cositas o tal puede que nos diga la misión oye que te tienes que poner tal presencia y a partir de ahora la tienes en la campaña entonces fijaos a lo mejor tengo sin vigilantes en los cielos y dice los enemigos de rasgo con el rasgo criatura obtienen más una amenaza un ataque y una defensa adiós madre mía que ansiedad me ha creado el árbol sigue marchito Gondor los personajes con rasgo gordo pierden menos uno de voluntad bueno o sea imaginaos imaginaos las presencias son el dolor el dolor ahí y como lo tengas ahí pues te va a hacer sufrir pero bien bueno ya con esto os hacéis una gran idea la verdad es que de calidad ha quedado espectacular la idea es brutal es buenísima y y nada voy a ver si me puedo leer las reglas a ver si me puedo hacer un poquito como con el funcionamiento de todo y y a probarlo la verdad es que tiene pintaza en fin espero que os haya molado el vídeo que os haya dado un poquito más de información de la tercera edad susurros del bosque viejo o sea ok y hasta aquí el vídeo que hemos hecho de este modo campaña de la tercera edad creada por susurros del bosque viejo chicos esperamos que os haya molado muchísimo como a nosotros que estéis atentos a ver si podéis conseguir esto y nada darle like al vídeo suscribiros dejar los comentarios activar la campanita y nos vemos en la próxima hasta luego practicar UBIN ¡Suscríbete al canal!